¿A quién lo ha pasado? Capital Vencido, ¿no? Capital Vencido, ¿por qué el ron que guardó al trabajador le quedó muerta, tendida, vieja, gorda y callada? Un rumor se levanta, un rumor se levanta ya, se levanta un rencor, se levanta hoy. Se levanta hoy la clase del trabajador, de comprar la clase del señor, se levanta hoy. Estamos así como documentando, investigando, bueno, en realidad dándole una ojeada a textos así desde el cancionero popular mexicano. En donde hablan desde, yo creo, desde la perspectiva del mercado y eso, ¿no? Y que nos dieron una radio, una tele, el cine. Pero textos como el del maestro Alberto Ijar, la praxis estética, la dimensión estética libertaria, donde precisamente hace referencia a una serie de compas, o sea, en nuestros años, digamos, desde salario mínimo hasta nuestros días, ¿no? Bueno, yo, yo tuve, yo conocí a Alberto Ijar, ya ni me acuerdo dónde, ¿no? Pero lo conociste, ¿no? Pero lo conociste, Cadecleta. Bueno, no, de hecho lo conocí cuando estaba en la extensión universitaria. Ya. Yo fui a pedir permiso de que cita varios clases a los trabajadores de pintura. Y por supuesto me dije que sí. Y luego ya me lo topé junto con Enrique Cisneros. Maestro. Maestro. ¿No? Y luego ya fui conociendo a, pues, a más gente, ¿no? A José de Molina, a Amparo Ochoa, a Julio Reyes, etc. Enrique Ballisté. Maestro Enrique Ballisté. Julio Reyes. Julio Reyes. Y recordando, bueno, yo recuerdo que después de Cleta yo conocí, cuando tuvimos el grupo Brej, y ahí estuvo Kuykendam. Kuykendam. Y Kuykendam fue asesinado prácticamente por tu presidente, este, Peña Nieto, ¿te acuerdas? El tuyo. El tuyo. Exacto. Entonces un recuerdo doloroso y es un homenaje a Kuykendam y a los compañeros que, que se han salido hoy, que algunos han sido, de hecho, masacrados por el mismo Estado, ¿no? Hay un montón de cosas que hablar, León. Queremos aprovechar, ya que estás aquí, yo sé que vienes cansado, carnal, pero que nos hagamos un segundo programa, porque aquí normalmente era darnos un abrazo de que gracias, ¿no? Pero, pues, te quedas para el otro, ¿no? Sí, claro. Te lo echas. Aprovechando que no vino, que no se quiere. Exacto, sí. Esto es la otra canción, aquí con León Chávez. A mí no me invitaron, a mí no me invitaron. ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Entonces, digamos que no nos despedimos, seguimos aquí con León. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Para el viejo curioso. Otra canción, ¿cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo? Tan, tan. Ay, nopales, no, no, no me gustan los nopales. ¿Cuándo vienes a, cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Pues yo canto ahorita en mi casa. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. Ahí es donde, ahí, ahí hay más luz. Ahí estoy en dos, con la guitarra y con el celular. Luego, abajito, ahí están discos. Bruce Springsteen, The Lanny and Bunny Bramlett. El otro no lo reconozco. Hay como seis discos ahí. Y luego está la, el, dos viejas. Otros del 77, 80. Esta es más reciente, Patty. Y esta también es vieja. Vieja. Y bueno. Estos son viejos, estos dos. Ah, uno. El de San Borja es nuevo. El otro es viejo. Y bueno. Vamos a cortar. Vamos a cortar, vamos a cortar.